... Mandel y Luis no son simplemente dos policías que mantienen una cierta amistad. Cada uno tiene en el otro a su mejor amigo. Pero esto no sirve para evitar que Luis caiga asesinado. Y que su mejor amigo cargue con el pesado recuerdo de su muerte. Una carga tan aplastante como para enfrentarle a sus nuevos compañeros. Un recuerdo tan querido como para amar a su viuda. Una carga que le está hundiendo y nadie puede ayudarle. Hay una nueva amenaza en las calles. Es el momento de volver a luchar. El desafío de Mandel.